Este programa es la apuesta y el compromiso del conjunto del sector vitivinico europeo inicialmente para aportar nuestro grano de arena, que puede ser muy importante, para desde la base de la cultura y de los valores del vino promover las mejores prácticas de consumo moderado y responsable que son inherentes a la cultura del vino. Lo que ofrecemos como bodegueros es la percepción de la calidad, la diversidad, el gusto, el nexo, las variedades, el nexo con el territorio y mientras mejor se conoce el producto, mejor se consume. ¿Qué le estás pasando a Europa hoy respecto a este tema de la concientización, con respecto al alcohol? Bueno, yo creo que en la Unión Europea, como de hecho ocurre en otras latitudes, ha habido una mayor concienciación de la parte de las autoridades públicas y también de los sectores sobre la necesidad de contribuir a reducir aquellos fenómenos de consumo que son indebidos de bebidas alcohólicas porque producen daños a los individuos y a la sociedad. Y al mismo tiempo, la autoridad pública espera que los sectores aporten con la fuerza que tenemos de comunicación, de pedagogía, de información, que seamos capaces de ayudar en esa tarea, de promover ante el consumidor estilos de vida sanos. Y el vino está reconocido como un producto de una dimensión cultural muy importante que forma parte en tantísimos países, como en Argentina, de la propia gastronomía y tenemos que ser capaces de aportar nuestro grado de arena y yo creo que ese es el compromiso. El compromiso es, mire usted, hay formas de apreciar el vino que son las que nosotros recomendamos como bodegueros y consiste en consumir regularmente pequeñas cantidades apreciando la calidad de los productos que le ofrecemos en vez de concentrar el consumo en momentos puntos, en momentos determinados, de forma excesiva, que no son el mejor estilo, la mejor forma de apreciar nuestro producto. Nuestro producto está concebido para ser degustado, forma parte de una experiencia cultural y en ese sentido merece ser tratado con respeto y con moderación y con responsabilidad.